Y lo mismo con las medicinas, se robaban el dinero de las medicinas, pero no sólo eso, hasta adulteraban los medicamentos. Y todo esto con el silencio cómplice de los medios de información, con honrosas excepciones. La mayoría aplaudiendo porque recibían también moche de todas estas tranzas y por eso callaban. Entonces, estamos resolviendo el problema del abasto de los medicamentos. Se hizo un acuerdo con la ONU, ya se compraron todos los medicamentos y estamos distribuyéndolos para que no falten los medicamentos y con un añadido muy importante. Que la atención médica y los medicamentos se van a entregar de manera gratuita a todos los mexicanos. Ese es el compromiso. Entonces, medicamento general, los medicamentos para los niños con cáncer, que antes no había, o se habían, eran de mala calidad o adulterados y los medios no decían absolutamente nada. Entonces, los que tenían el negocio de la compra, o mejor dicho, de la venta de los medicamentos al gobierno, 10 empresas monopólicas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año, que ni siquiera eran laboratorios o empresas farmacéuticas, sino lo que tenían eran influencias y se dedicaban a distribuir los medicamentos, esas empresas las enfrentamos durante todo este tiempo con campañas en los medios, fueron capaces hasta de movilizar a padres, a niños, para ver si cedíamos y dábamos marcha atrás a nuestro plan de comprar los medicamentos en el extranjero, porque estaba prohibido, no se podían comprar medicamentos en otros países, porque era controlar todo el mercado, apoyar a estas 10 grandes corporaciones para que se tuviesen que comprar los medicamentos medicamentos en México para mantener esta corrupción en el país. Entonces, ya estamos rompiendo ese monopolio y yo espero que pronto no falten todos los medicamentos.